Tenemos al hijo del mítico Manotas, al peor y más temido de los demonios de las tinieblas infernales ¡Aquí está Blue Demon Jr! ¡Ahí está! ¡El demonio azul! ¡Inferiorante! 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 Hoy en Madrid estamos a menos un grado, sin embargo esta temperatura no es la que se consigue dentro de la lucha libre. Bienvenidos a una entrevista con un personaje que ha venido directamente de México para hacer toda una exposición de combate y de trabajo junto con otros luchadores a la ciudad de Madrid. ¡Inferiorante! 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 para mí no ha cambiado mucho. Ha cambiado a lo que es referente a otros luchadores y en la actualidad, la lucha libre, la materialización de las comunicaciones que yo veo no justas, se ha llevado la lucha libre tradicional, se ha olvidado, pero nosotros que somos quienes tenemos esa responsabilidad por sacar a ganar, la hemos incorporado, la hemos proyectado, la lucha libre de alguna manera sigue en un lugar privilegiado justamente por eso, porque es lucha libre tradicional. ¿Cuál es la llave preferida? Yo tengo llaves muy especiales, como es el pulpo, pero generalmente no uso una llave, uso un repertorio muy amplio, porque he tenido la culpa de tener maestros muy capacitados, y casi no lo he comprayado, y me ponen a descubrir la tendencia privada. Yo creo que a todos mis amigos los invito a que se requieren de las malas compañías, de las drogas, o del cigarro inclusive, y que compartan un rato de esparcimiento físico, un rato de esparcimiento cultural, creo que es muy necesario en esta actividad, ya que los valores se han perdido, todos los valores se han ido olvidando, pero hay que tener un empujón otra vez para retomar esos valores que se han ido perdiendo. Muchísimas gracias, un pulso, un pulso y que tengan muchos éxitos en esta temporada que se va a hacer aquí en Madrid. Esto es un espectáculo 100% familiar, la violencia es ubicada como deporte, es como el taekwondo o el box, es algo que es visual, mas no se impulsa que lo hagan, es totalmente visual, vayan la familia, vayan los niños, vayan todos sus amigos españoles, y de todas las latitudes que estén por aquí, este 29 y 30 reciclófico. Muchas gracias. Hoy hemos estado con Blue Demon y la invitación ya la ha hecho él, y también ha hecho un mensaje súper importante, aléjate de las drogas, aléjate del alcohol, aléjate del tabaco, una vida sana y a tener fuerza y confluencia. ¡Que viva la lucha libre! ¡Falto! ¡Salto! 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 ¡Falto! ¡Gracias!